Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Eso no se hace antes y no reina Se beben los tragos, también la botella Eso no se hace antes y no reina Se beben los tragos, también la botella Muchísimas gracias Muchísimas gracias, buenas noches